Hola chicos, soy Emilio. ¡Hiciste los dos! ¡Hiciste los dos! ¿Hiciste los dos? ¡La Arca de Noé! A ver, la Arca de Noé. ¿Y qué tiene? Animales. A ver, enséñamelos. ¿Pero cuáles son? Dí los nombres. ¡León! ¡Ese es un león! ¡Ese es una... ¡Jiafa! ¡Y ese es un elefante! ¡Y un... ¡Ese es un pijuino! ¡Y ese es un agobótamo! ¡Y ese es una caja! ¡Y ese es un cocodrilo! ¡Y ese es un barco! ¿Y cómo se arma? ¡Ese es un type. ¡Y ese es un alefante! ¡No se cae! ¿No se cae? No pasa nada Aquí pone... ¡Ele la...! ¡No se cae! ¡No se cae! ¡Uy! 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 ¡Uy se me cae! ¡Se me cae! ¡No se me cae! ¡No!